Hoy formalizamos esta reunión que tiene que ver no solamente con una cuestión protocolar, sino con una agenda de trabajo que nos permite avizorar para adelante lo que desde hace tanto tiempo pretendemos no sólo nosotros, sino también la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el poder encontrar caminos de trabajo en conjunto. Hoy hemos abordado algunos temas puntualmente, como tienen que ver en la necesidad del desarrollo de la extensión universitaria que pretende llevar adelante la conducción, la generación de algunos espacios, concretamente espacios edificios para poder desarrollar estas actividades. Estuvimos hablando acerca de alguna posibilidad de desarrollo en el andino, entre otros temas. Así que, bueno, el compromiso de nosotros desde el municipio evaluar esta alternativa y, por supuesto, toda la voluntad para que lo podamos construir juntos. ¿Con estos proyectos se buscará fortalecer las propuestas del Programa Educativo de Adultos Mayores y otras cuestiones que tienen que ver más con lo cultural? Sí, de esto es lo que hemos estado conversando. Ustedes saben bien que hoy en el espacio del andino se desarrollan todas las actividades del PEAM, que en algún momento fue el municipio el que construyó el edificio, restauró las instalaciones y lo puso a disposición de quienes nosotros, por supuesto, creíamos que venían desarrollando la actividad muy bien, que es la universidad. No tenemos por qué no tener la misma predisposición para poder hacerlo para otras actividades que está pensando la universidad. Ha sido una muy buena experiencia, donde nos juntamos instituciones importantes de la ciudad para encontrar un beneficio en conjunto a gran cantidad de vecinos de Río Cuarto. Lo mismo con el galpón que se encuentra existente en el otro extremo del área, que justamente es un galpón que obviamente hay que reconstruir. Y en ese sentido la municipalidad también está pensando en un proyecto de actividades culturales, de talleres culturales. Así que nos pareció una buena oportunidad para comenzar a trabajar y ver si en forma conjunta podemos conseguir financiamiento que eventualmente sirva para poner en funcionamiento ese viejo galpón y después obviamente a través de la universidad diseñar y proyectar actividades. Desde la municipalidad se van a ir buscando los antecedentes para tener claro la situación y a partir de allí generar un proyecto que eventualmente trabajaremos o trabajará la municipalidad con la Nación en forma conjunta a los fines de presentar el proyecto porque obviamente requiere una inversión presupuestaria que necesariamente tenemos que conseguirla desde la Nación, aprovechando este tema de la visita anterior que ha tenido Randazzo por el tema de ferrocarriles y obviamente creemos que es una de las posibilidades como para iniciar el proyecto. ¿Qué implica retomar un poco los lazos institucionales? ¿Se había dado cuenta que en algún momento se había enfriado la relación entre la municipalidad y la universidad? Yo personalmente desconozco cuáles eran las relaciones anteriores, no quiero entrometerme en eso, pero nuestro interés es trabajar con la municipalidad porque obviamente es allí donde llegan las diferentes problemáticas sociales y hay muchas actividades que pueden ser comunes, especialmente en lo que tiene que ver la actividad cultural, la actividad educativa y obviamente en ese sentido vamos a estar dispuestos a trabajar conjuntamente con la municipalidad. Muy interesante la reunión, sobre todo porque nosotros tratamos de vincularnos con la municipalidad, creemos que es necesario la universidad y la municipalidad muy vinculada y sobre todo en el desarrollo, como ha dicho el rector, de algunos proyectos que nosotros creemos que impactan en la ciudad y eso es muy importante. También hay algún proyecto de Universidad Barrial que está dando vuelta, esos proyectos están muy imprincados a nivel de nación y bueno, también queremos dialogar a ver si es posible el desarrollo de eso en Río Cuarto.